Las elecciones son el 7 y 8 de junio, no está quedando mucho tiempo, ya entramos, exactamente la presentación de la lista, van a ser hasta el día miércoles a las 0 horas y a partir de ahí tenemos un mes y medio para empezar a profundizar nuestros proyectos en cada uno de los lugares. ¿Qué cantidad de filiados son? Y tenemos con jubilados aproximadamente 2.100, 2.200 jubilados, votan 320 jubilados en la provincia. Y el resto se divide, casi mil en el interior y los otros están acá. Nosotros tenemos un proyecto que algunas cosas se van a plasmar inmediatamente, otra a mediano plazo y otra a largo plazo. Yo creo que acá hay dos puntos fundamentales en el que nosotros tenemos que atacar, entre comillas de entrada, que sería uno, la parte obra social, que es muy importante y donde se está demandando un montón de cosas, y la otra es la política vial. Cuando hablábamos por ahí que decían, no, el gremio no tiene que meterse en política vial, no, yo creo que no, todo lo contrario. Nosotros siempre decimos que vamos a tener un gremio fuerte, si vialidad es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Políticas viales alternativas como para fortalecer la repartición. Entonces nosotros pensamos que la mejor forma que podemos estar al lado de nuestros compañeros desde el gremio es apoyando para que ellos estén lo mejor posicionados a nivel laboral posible, capacitándolos, darle todas las armas para que eso pueda pasar. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos a nivel gremial, potenciar a nuestros compañeros y también crear futuros dirigentes gremiales. Yo creo que eso es muy importante. Cuando nosotros salimos al interior hablamos de nuestros proyectos, en ningún momento fuimos con un compañero del interior determinado como para decir ese es nuestro representante. No, 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 ellos elegían al representante, el compañero más representativo, el que vaya atrás de los derechos de todos los compañeros, no de él, porque nos hemos encontrado con un montón de situaciones en el interior de la provincia que el dirigente gremial no es el mejor visto, es el que se va primero a las 9 de la mañana, ya se va, y los que realmente están trabajando, los que están arriba de una máquina, se van a las 4, 4 y media de la tarde y cobran menos que el representante gremial. Entonces son todas realidades que nosotros queremos cambiar. Yo creo que tenemos que cambiar ese pensamiento de que el representante del gremio no es la persona más potable dentro de sus compañeros. Entonces yo creo que ese es el desafío más grande. Tratás de reivindicar a los dirigentes gremiales, que para nosotros es muy importante, y lo vamos a hacer únicamente con gente representativa. Puede no gustarnos la cara de un compañero, pero no tenemos que dejar de reconocer que es una persona que está todos los días trabajando, que es una persona que pone mucho énfasis en su trabajo cada día dentro de Vialidad. Yo creo que hoy nosotros estamos viviendo una situación gremial atípica porque hoy no hay un vial al frente de Vialidad. Entonces eso nos ha permitido a nosotros manejarnos con mucha tranquilidad y libertad en el sentido de que, así como los otros candidatos también lo pueden hacer, hoy nos encontramos con Kemmerer, es parte del manejo de Vialidad, es el subadministrador. La llana tiene el poder de la estructura gremial y nosotros que salimos del llano. A nosotros nos ha permitido poder recorrer cada una de las zonales, ser muy respetados, no recibimos ningún tipo de agresión ni nada por el estilo. Por ejemplo, fuimos escuchados en forma muy silenciosa y atenta por quienes consideraban que nuestro proyecto podía ser el mejor y por quienes no, que también es respetable, porque nosotros también tenemos que considerar que esta instancia gremial va a pasar y el compañero que está al lado tiene todo el derecho de pensar distinto. Así que yo creo que en ese ámbito que se ha creado a nosotros nos ha favorecido muy, muy favorablemente, porque al salir del llano, como lista amarilla y negra, nos permitió recorrer cada uno de los rincones de la provincia con mucho tiempo de anticipación, como es lo que nosotros queríamos, y trabajar fuertemente en los proyectos.